En el Catatumbo serán abiertos 800 nuevos cupos de atención para la primera infancia en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Los cupos están destinados para niños, niñas y mujeres gestantes de los municipios de esta región del país, que hacen parte del programa de desarrollo con enfoque territorial del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Este compromiso se da durante el seguimiento del Plan Catatumbo Sostenible que se llevó a cabo en la capital del departamento y estos nuevos usuarios serán atendidos en la modalidad de servicio rural. La atención para menores y mujeres en estado de gestación contará con una inversión cercana a los 3.000 millones de pesos y estará focalizada en otros municipios de los cuales serán atendidos de forma inicial. La atención que se adelantará en el Catatumbo se adelantará inicialmente en tres municipios a país en el Instituto Chiturama, que se espera atender a los primeros 211 millones de pesos. Por favor, funcionarios de la gobernación para el tema del Instituto de las Obras se llega.